La obligación de los usumanes de lavarse antes y después de comer y antes de rezar hizo necesario disponer de un espacio privado para la higiene. Esta necesidad de intimidad llevó a los andalusíes a levantar paredes en torno a un punto de agua dando origen a nuestro actual cuarto de baño. Bien.